El director técnico de la Selección Femenina Stub 20, José Catoya, tiene contrato hasta el 31 de agosto. El venezolano, que asumió la nacional en enero de este año, desea quedarse, pero comentó tras la consulta de este medio que la decisión está en manos de la Federación Costarricense de Fútbol. La delantera costarricense María Paula Salas, que disputó el Mundial Femenina Stub 20 con nuestro país, continuará su carrera en el exterior. Tras la consulta, la jugadora comentó que tiene varias opciones y que esta semana, tras concluir la participación en la Copa del Mundo, tomaría una decisión. Salas jugó en el Chivo de Verona de Italia el primer semestre de este año. Si Dios quiere, todo sale bien, voy a seguir en el extranjero. En Costa Rica no va a ser una opción por el momento. Hay algunas opciones, hay varias opciones, gracias a Dios. Yo les comentaba que sinceramente en lo personal no me había enfocado mucho en qué iba a hacer porque estaba en premundial, en selección. Teníamos un mundial en casa, tenía mucho que preocuparme como para estar en otras cosas. Este sábado arrancarán los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 que se realiza en nuestro país. A las 4 y 30 de la tarde en el Estadio Nacional jugarán España y México, también en La Sabana, pero a las 8 de la noche lo harán Colombia y Brasil. Y el domingo 21 de agosto en el Estadio Alejandro Morera Soto, a las 4 y 30 de la tarde se enfrentarán Nigeria y Países Bajos y a las 8 de la noche Japón y Francia. ¡Gracias!